hola hola soy anakin raider y bienvenidos amigos otra guía más de pal world en este vídeo les voy a mostrar cómo conseguir la pistola de agarre y empiezo contándoles que para conseguirla primero debemos estar en el nivel 12 y para desbloquearla debemos gastar un punto de tecnología antigua si no saben cómo conseguir esto el punto de la tecnología antigua en la descripción de este vídeo y en la pantalla final del mismo les dejo una guía para que lo consigan para craftearnos esta pistola necesitamos fragmento de pallium fibra y lingote de metal esas tres guías para conseguir estos materiales ya las tengo subidas a mi canal pero para su comodidad se las dejaré en un enlace en la descripción de este vídeo para poder craftearnos la pistola de agarre necesitamos primero la mesa de elaboración de armas que la tenemos disponible en el nivel 20 una vez tenemos esta mesa y todos los materiales antes mencionados nos acercamos a la mesa y no la crafteamos y bueno una vez la tenemos crafteada no nos queda sino dos cosas primero equiparla y segundo usarla y disfrutarla así como están viendo en las imágenes bueno amigos espero les haya gustado este vídeo dejen like comenten lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices a nadie les dice los dejo chao chao